...de Quique Setién ha ido perdiendo fuelle pero vuelve a recuperar ciertamente la buena línea... ...y Aitani Artiles, la pareja de centrales, con Montoro, el valenciano, Mateo García, el argentino... ...haber estado un mes fuera de su casa. Estos jugadores que van a intentar aprovechar la oportunidad... ...proveniente del Pasos de Ferreira, primera temporada en la Unión Deportiva Las Palmas... ...jugando el fútbol español en la Liga 1-2-3, David Elzar... ...llegando David Simón, el centro del lateral derecho muy cerrado, se acaba... ...va a llegar David Elzar, la ventaja fue para Brezhansic el serbio... ...línea defensiva, el conjunto de Anquela intentando cerrar los espacios y dificultar la salida... ...David Simón, efectuada por Kilian, balón... ...jugado por Mauricio Lemus, el cuadro canario intenta hacer jugada a Nabil Elzar, el marroquí... ...veía la incorporación por banda derecha de David Simón... ...buena presión de Nabil Elzar y el balón que lo vuelva a recuperar la Sociedad Deportiva... ...para Nabil Elzar, un detalle que bien superó la presión de Kilian... ...intentaba jugar de tacón y adornado... ...Isabel Fornel es el único jugador que repite en el once titular... ...de la Unión Deportiva Las Palmas respecto al último encuentro... ...la Sociedad Deportiva Huesca con problemas para intentar evitar... ...el ataque profundo del once de Kike Setién, Nabil Elzar... ...interesado numeroso... ...cometida sobre el viso... ...controlando el balón de Nabil Elzar... ...la presión de Rajko Brezhansic, del serbio, del lateral izquierdo... ...del ex de la Zeta, al marco holandés, la falta clara... ...más rápido, está intentando organizar el dibujo en el terreno... ...cambio de orientación para oxigenar el juego para Nabil Elzar... ...no puede controlar el marroquí en su salvo... ...y se anticipó a Itamir Tiles, la réplica de Nabil Elzar... ...peligro, juega la Unión Deportiva Las Palmas, el lanzamiento de Nabil Elzar... ...apareció al corte Fran Bamboa... ...en esta contra rapidísima, tras un detalle técnico magnífico de Tyron... ...para Nabil Elzar, la carrera... ...el slalom del marroquí y el lanzamiento... ...cruzado en control, el gol del cuadro aragonés con remate... ...siguió el francés... ...mira el reloj Kikese... ...para buscar el remate y de nuevo juega la Unión Deportiva Las Palmas... ...en ataque Nabil Elzar... ...para Hernán Santana este... ...David Simón, Nabil Elzar, el marroquí... ...media vuelta en corto de nuevo para David Simón... ...aparece Tyron, Tyron para Elzar... ...perdió el balón de Izumar, desde los 11 metros una pena máxima cometida... ...Mauricio Lem... ...protegiéndose del frío... ...por el terreno de juego... ...por el rechazo y lo quería aprovechar Miljani... ...recuperando el cuero y saliendo la Unión Deportiva Las Palmas... ...es Hernán Santana... ...en contra del... ...al transformar un penalti en el minuto 11 del primer tiempo... ...a un conjunto... ...la Unión Deportiva Las Palmas... ...más atrás para Itami Artiles... ...foto para Javi Castellano, que ha entrado en esta segunda mitad... ...por Yannick... ...cerró bien la Unión Deportiva Las Palmas, recuperando el balón... ...saliendo ya Nabil Elzar... ...la falta sobre el marroquí... ...elzar... ...Tyron... ...largo... ...en la segunda jugada, Félix As... ...exercitándose Camacho y Mele... ...recortando diferencias en el marcador, 1-2... ...vuelve a la carga de nuevo el 11... ...quique se tiene el balón largo... ...el que podía haber significado el tercer gol...